Ay, Dios mío, sí, señores, señores, pero ¿y qué es lo que está pasando, eh? Porque esas vecinas están muy fogosas y yo quisiera ver qué es lo que hace ese señor ahí. Y entonces la bruja viene, ¡Julian! ¡Ay, buenísimo, buenísimo! Ay, Dios mío. Sí, pero tengo que dejarlo. Padre, padre, padre. Cuasi, cuasi, cuasi. Ay, cada vez que te veo me preocupo. ¿Qué te traes por aquí, hijo? Padre, tengo una incertidumbre. Me gustaría saber si todos los policías dominicanos tienen piedra en los riñones. ¿Y por qué? Porque siempre vienen pidiendo para los refrescos. Infócate en tus estudios, cuasi. Déjale estar pululando. Precisamente, precisamente de los estudios, padre. Padre, padre. Iba pasando por la universidad, padre. Y unas chicas ahí, pobres, con poca ropa. Me entregaron esa tarjetita, padre. ¿Eh? Me dijeron, llámame. Sí. O sea, pero ¿esta tarjeta de dónde es, cuasi? Me dijeron, dice, final feliz. ¿Eh? Cuasi, pero esto no puede. ¿Cómo dice ahí? Casa de acogida. Cuasi. No, no. Eso es terrible. Porque esto es de una escasecita, cuasi. ¿Cómo tú me haces eso? No, pero padre. Tanto que yo he intentado traerte al buen camino. Tú no te encuentras. Tú no recuerdas que yo te encontré comiendo de los zafacones. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, ¿eh? Ahora, viene a... No, yo no puedo creer eso. Eso es pecado, cuasi. Vamos, vamos. 50 Ave María. Y si es Padre Nuestro, ¿eh? Eso no se puede. Dios mío. ¿Por dónde será que ha caído la tarjetita esa? ¡Ah! 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 ¡Ah!